Llegó Super Canal Arlink, televisión HD e internet por fibra óptica, para que tengas acceso sin límites a un mundo repleto de entretenimientos y emociones. Cable digital ahora es Super Canal Arlink, la empresa de telecomunicaciones más grande del interior del país que ya está mucho más cerca tuyo. Volvete parte de Super Canal Arlink y disfruta todo lo que tiene para vos. Para conocer más, ingresá a www.supercanal-medioarlink.com.ar ¡Gracias!